Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Estamos en la que sin duda es la tortería en activo más antigua de nuestra ciudad de Puebla. Nada más y nada menos, tiene 100 años de existir. En el año de 1912 fue fundada y opera hasta nuestros días. Esta es el girofle. Inicialmente ese negocio lo inició el cuñado de mi papá, él era asturiano. En 1912 más o menos fue cuando se hizo del negocio del girofle que está ubicado aquí, estuvo ubicado en el pasaje del ayuntamiento. Esas tortas es una evocación a las tapas españolas. La diferencia es que allá es lo que es una media torta con comida. Todos los que estudiábamos, el lugar era famosísimo, veníamos a comer tortas. El día del estudiante nos hacían favor de darnos las gratis. Y el nombre girofle, mucha gente piensa que es jirafa, que es el caramelo que estaba en las peluquerías y eso. Y girofle es clavo en francés. Con ellos han comido desde diputados, senadores y hasta un expresidente que en paz descanse y a sordas. Cuando estábamos en el pasaje era cuando estaba el cine Guerrero. Y el cine Guerrero tenía luneta, palcos y galería. Entonces ahí la gente bajaba por tortas y subía y bajaba. Como era un cine ya muy viejo, los muros estaban corroídos, donde colindaba la pantalla era donde estaba el girofle. Pero pues había ciertas filtraciones, entonces cocinábamos nosotros. En ese entonces las pantallas tenían un ventilador por la parte de atrás, porque al proyectar la luz se calentaba la pantalla para que se enfriara. Entonces cuando se filtraba el olor de comida, hazte cuenta que el olor se los aventaba al público y la gente decía, oye, como mercadotecnia, vaya. Oye, ¿qué hay atrás? Porque huele a comida. Y el pasaje también olía a pura comida. De esas anécdotas. Y entonces, curiosamente salían de la película, oye, ¿qué se te antoja? Pues una torta del girofle, ¿no? Y había personas, digamos los sábados y los lunes, los sábados principalmente, había funciones corridas. O sea, que pasaban una película tres veces. Empezaba a las diez y salían a las dos. Entonces, había gente que desayunaba, comía y cenaba en el cine. Después de mi papá, éramos cuatro hermanos. Estaba Alfredo, su servidor, Ramón, Javier, Huyo. Pero mis otros hermanos optaron por seguir otra línea. Y yo me la seguí con esta. Son la primera tortería que sigue activa, por supuesto. Bueno, sí. Porque existió una que era Tortas Meche. Pero ya no es nada. La persona, no sé, estaba un negocio ahí y una persona se quiso adjudicar el nombre, como diciendo, yo soy Tortas Meche. No, la señora falleció, los sobrinos ya no siguieron con el negocio. Y a veces es triste, a veces, que otras personas se quieran colgar de la fama de uno. Un ejemplo. Por ejemplo, aquí nosotros dos, el Cholice Oranchero es exclusivo de nosotros. Y hay negocios, ¿se pueden decir nombres? Sí, sí, claro. De Tortas Chele. Se anuncia la receta de la abuelita. Siendo que, no sé, de las cocinas. Pero la abuelita del girofle. La abuelita del girofle. ¿Cuál es el secreto del girofle? El secreto del girofle, y yo pienso de todo lo que es la gastronomía, no hablemos de tortas, es el sazón. Porque hay una cosa es sazonar y otra cosa es cocinar. Todos cocinamos, pero pocos sazonamos. Y el chiste es sazonar bien la comida. Que tenga ese sabor, que lo caracteriza a uno. Casi cuarenta cosas. Y tiene que tener el mismo sazón. O sea, no hay... ¿Cuál es la que más sirve a la gente? Cholice Oranchero, el Picadillo Manchego, el Pisto. Que mucha gente piensa, cuando hoy Pisto, porque Pisto normalmente en el norte es pistear, tomar. Sí, sí, sí. Pero Pisto es una comida también española. Es lomo de puerco, con huevo, jitomate, laurel y los de olor. El pulpo sensutinte, el bacalao a la viscaína, el mole poblano, la ternera, el salpicón, el lomo envinado. ¿Y tienes tortas de pisto ahorita? Sí. ¿Me haces una? Sí. Hay negocios gringos que están catalogados como de comida rápida, pero en México, en Puebla, también tenemos comida rápida. Este es un ejemplo de comida rápida. ¿Qué? Este es el troto de Pisto y está exquisita. Yo y yo nos vemos en la próxima de La Junga de Mariano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?